¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tito Castro El Oso! ¡Suscríbete al canal! 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 la pierna izquierda que es la que le permitía tener base al león y bueno vamos a ver si puede pasar la media guardia de mantener la tranquilidad aunque los escasos 20 segundos promedio que quedan no creo que les permita hacer mucho a los dos peleadores estamos viendo en la gente de la esquina del peleador de luta libre las playas que dicen alexandre pequeño que es pequeño no de ir un gran peleador de chuto campeón tiene una guillotina que él inventó la guillotina de 10 dedos le llaman y si son peleadores que tienen muy buenas funciones también aunque ahorita el peleador de mucho brasileño ha tomado la mejor parte durante todo el combate así que suena la chicharra cada quien hacia su esquina a ajustar detalles ahí están las indicaciones y bueno pues si el oso el oso por lo menos en cuanto a tarjetas se refiere mario tocayo se llevó este primer era de esperarse una pelea donde la mayor parte se iba a realizar en el piso no hubo un intercambio de golpes aunque aprovechó muy bien la puntura por la espalda el oso conectó muy buenos golpes e incluso mario ahí comentaba que el referio pudo haber parado la pelea aunque el ángulo no lo permitía ahorita lo veremos en la repetición yo creo que pudo cubrir bien con su mano derecha el león esos golpes vamos a ver qué nos espera para el segundo round memo donde espero y creyera yo ver un mejor intercambio de golpes los dos se han conocido ya en el piso alguno de ellos y tiene por ahí escondido un intercambio de golpes puede ser una buena estrategia utilizarse ya que los dos en el piso se se atoraron mucho no hubo mucho avance puro control pero ninguno intentó más allá de de transicionar de una posición de control a un sometimiento exactamente por aquí veíamos al tanque a andy le mandamos un abrazo que nos vino a visitar campeón campeón del xfl extraordinario peleador de artes marciales mixtas aquí está el buen tanque cómo estás muy buenas muy buenas peleas a apoyar a toñito si artonio el peleador de la última pelea se vio muy bien se vio muy bien con muchas ganas de volverte a ver dentro del octágono ahí te estamos viendo siguiendo bien fallan aquí en el intento que el de río falla y entra la transición de la llave de rodillas está buscando una combinación de llave de pie con el día y lo vendió muy bien increíble esta barra de rodilla muy explosivo este inicio del segundo round escaso minuto y muy bien lo que decía mario no dentro de esas llaves